Y continuamos con tu programa Cheyna Damas y sus invitados Celebrando la semana del amor El mes del amor chicos Ese sentimiento puro y verdadero Que todo lo cura, que todo lo borra Que todo lo repara El amor, que lindo es el amor chicos Un suspiro conmigo todos y Estamos enamorados Y que mejor el día de hoy Con esta melodía que nos traen De las chicas de Púrpura ¿Cómo están chicos? Aplausos por favor, bienvenidos A el programa Cheyna Damas y sus invitados ¿Qué tal corazón? Bienvenido, ¿cómo están? Gracias Cheyna por la invitación, muy contento y emocionado De estar acá en el programa Y bueno, decirte que es una fecha tan especial Nosotros venimos cantándole al amor Y en todas sus etapas Esperando que a todos nuestros amigos Les agradezco nuestro tema De todas maneras yo creo que en casita Ya están suspirando justamente Empezando esta entrevista Empezando con esta cortina musical Que nos traen los chicos de Púrpura ¿Cómo estás mi amor? Bienvenido, feliz día de la amistad Feliz día del amor Muy contentos por estar acá Gracias por invitarnos Bueno También queríamos compartirles algo De nuestra música Los temas que van a escuchar pronto Son temas propios Espero que les encante Ahí va Así es, el día de hoy vamos a bailar Y vamos a conocer un poquito más De los chicos de Púrpura Quédense ahí por favor Pase la voz Tenemos acá a otro guapote ¿Cuál es el nombre? Por favor Mi nombre es Billy Gutiérrez Soy profusionista de la banda Púrpura Y muy agradecido de estar aquí Ya en un ratito van a conocer más de nosotros En la música En este día tan especial Que es el día del amor Efectivamente Comencemos entonces chicos ¿Por qué Púrpura? Todo el mundo se preguntará ¿Por qué Púrpura? ¿Qué me responde? A ver, mi amor A ver, bueno Púrpura porque nosotros siempre Somos una persona Que estamos buscando el equilibrio Y Púrpura es un color Que define el equilibrio Y es por ello que nosotros Llamamos a nuestra formación Púrpura ¡Qué maravilla! Chicos, fuertes aplausos Las chicas acá están emocionadas ¿No? Dice un grito a chicas ¡Ay! Dios mío, caramba Tranquilas, tranquilas chicas ¿Y cuánto tiempo ya de formado De la organización? Ya dos años y medio Así es, apostando con nuestra música ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia En estos dos años y medio? Muy bien, muy bien Excelente Para que no nos podamos fijar Mucha gente nos ha apoyado Hasta la actualidad ¿Llevan los dos años y medio ¿Los ustedes juntos? ¿De repente uno de ustedes Se integró después, antes? En sí Estamos juntos desde el principio Hasta el final ¿Cuántos? ¿Cuántos conforman? ¿Los tres nada más O me imagino que son más? Es un proyecto más acústico Sin embargo, también tenemos El proyecto como banda Banda completa Porque este 25 Vamos a estar en el Mr. Tony Toda la banda completa Y con todo nuestro repertorio Exactamente Ya que estamos acá Tenemos por acá La invitación, chicos Chicas, para todo el Perú Queremos invitarlos Para este sábado 25 de febrero Ellos estarán presentes En el gran aniversario De Perú Ande, cuéntame todo Y es la invitación cordial Para todo el público Así Todos están muy invitados A este concierto Que se dará a cabo En Mr. Tony Este 25 de febrero A partir de las 8 de la noche Así es Estarán presentes también Grandes artistas Así es Estará Camitón Fernández Pelo de Ambrosio Joel Gómez Ya tengo por acá La invitación A ver Nos ayudas corazón Por acá Los chicos maravillosos Pues Un cartel de lujo Impresionante Lo cual conforman También Púrpura Pelo de Ambrosio ¿Quién es más? Está Keila Nuestros amigos En especial Nuestro amigo Perú Ande Que van a ser Los homenajeados Esta fecha Tuvo canto interno También Y Casio de Andahuayla Así es Amigos Los esperamos Este 25 Una velada Que nosotros vamos a empezar Una velada romántica El día del amor Que vive el amor Chicos ¿Sí o no? ¿Y están enamorados? Están con parejitas No se me alejen chicos Fuegas un poquito Un poquito más acá Están enamorados ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás ese corazón? Estamos equilibrados Como dice el nombre Púrpura Exacto ¿Y por acá? ¿El corazón cómo está? Lo escucho hasta acá Lo escucho hasta acá No sé por quién A ver por quién Claro que sí Tengo mi musa inspiradora Así es Qué lindo Que vive el amor chicos Mándale un saludo Mi amor para ti Y por acá ¿Tiene enamorada? ¿Solito? No yo también estoy Tengo una musica Una preciosa Dama que me acompañe siempre Y nada También mandarle un saludo a ella Todos somos inspirados Mi amor Justamente en esa semana Maravillosa Yo quiero uno así como ellos No sé chicos Ayúdame Jackie Consígueme una pues Así Que sea yo Su musa Inspiradora Bueno chicos Vamos a seguir conversando Un poquito en paz De lo que es Púrpura Lo que será la presentación El sábado 25 de febrero En el local Mister Tony Muy bien Mister Tony Nos vamos todos por allá Pero antes Nos vamos a la parte musical A completar pues Todo este romanticismo A suspirar Cántela al oído A tu cuchi cuchi A tu media naranja En esta semana Ay del amor ¿Qué cogemos chicos? ¿Qué cogemos? Bueno esta canción se llama Mírame Espero que le guste De todas maneras ¿Y tú que me estás viendo? Mírame Aquí en tu programa Sheyla Lama Y sus Ay mira No sé nada de ti No sé nada de ti Púrpura Me pregunto si aún piensas en mí Sé que las heridas Mírame Ya no finjas quererme Sé muy bien No es lo mismo que ayer No, ya no sientas pena por mí Sé que ya no eres feliz Mi amor Yo no sé Si podré olvidarte Pues creí Que viviría para ti Hoy Que por dentro siento morir Ya no quiero verte sufrir Adiós Mi amor Si algún día decides volver Ven Ten presente que aquí estaré Perdóname Quizás Tu ausencia me haga llorar Perdóname Pues se va lo que más amé Perdóname Que perdóname Que perdóname Mírame Bárbara Yo no sé si podré olvidarte Pues creí que viviría para ti Hoy que por dentro siento morir Ya no quiero verte sufrir Adiós Mi amor, si algún día decides volver Ven, ten presente que aquí estaré Quizás tu ausencia me haga llorar Perdóname, hoy se va lo que más amé Mi amor, si algún día decides volver Ven, ten presente que aquí estaré Quizás tu ausencia me haga llorar Perdóname, hoy se va lo que más amé Pronto dejarás De llover No me matará Tu querer No, no es mi final Hoy volveré a empezar Aunque me cueste nuevamente Te amar Eso, bravo Plaza chico, por favor Qué lindo, qué maravilla De verdad tener talentos Pues maravillosos Talentos peruanos De exportación Mis felicitaciones correspondientes Chicos, para ustedes Muy jóvenes Revalorando nuestra cultura Nuestra música maravillosa Nuestra música andina Llevando el alto Como tiene que ser Primero lo nuestro Y después el resto Y usted no se quede atrás Por favor Este sábado 25 de febrero Vamos todos a disfrutar De ese talentazo Pues esos chicos De la música A disfrutar del amor Con la parejita Con los amigos Con las patas Con toda la familia ¿Sí o no? Exacto amigos Están invitados Este sábado 25 En el Mr. Tony Los esperamos Para editarnos Con lo mejor En nuestro repertorio Claro que sí Para todas las chicas Los chicos Para toda la familia Usted señor Por favor Que tiene la esposa Diario en casita Sáquenle a bailar En esta oportunidad Estropicia Justamente En la semana del amor Así es Desde las 8 de la noche No se olviden Estaremos muy bien Acompañados Pelo de Ambrosio Jamito Fernández Y muchos más amigos No se lo pierda Sábado 25 de febrero En el local Mr. Tony Mr. Tony Local amplio Cómodo Bien abrigadito Exacto Muy cuidado Exacto Muy privado Sobre todo Privado Muy bien chicos En pantalla En la parte baja De su pantalla Están saliendo Los números telefónicos Para los contratos No se lo pierdan Cualquier cosita Llame al toque Nada más Con la manager Ahí está La más guapísima Jacqueline Soterita Soterita Jacqueline Somos al 25 Entonces Nos vamos a disfrutar Nosotras que estamos solteras Pues hay que ir En busca de uno Así como estos chicos De púrpura Fieles Son fieles Son fieles O no Exacto Mira lo dijo Miega Exacto Muy bien chicos Muchas gracias Por su cita Cuando quieras Retornen acá al programa Para compartir más De nuestra música De talento De ustedes Y no se olviden Sábado 25 En el local Mr. Tony Hasta luego Nada más entonces Así es Hasta luego Gracias Espero que disfruten Con el siguiente tema Que presentamos ahora Hace tiempo Romántica Romántica Como siempre Para suspirar Chicos Nos vamos entonces Bailando Gracias corazones Aquí el programa Sheila Damas Invitado No te lo pierdas Hace tiempo Feliz 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 Hace tiempo Que No sé Nada De ti Me pregunto Si aún Piensas En mí Sé Que las Heridas Que Causé En ti Hicieron Que te Alejes De De mí Ya no Estás Conmigo Este es Mi Castigo Perdón Por no Saber Amar Ven Ve No he podido Olvidarte El orgullo Se me fue Y con Y con Y con Tu querer Hay de Mi Hoy Solo Quedan Recuerdos No Debí Dejarte Ir Y ahora Me siento Morir Si no Estás Junto A mí Tu recuerdo Me Destroza El corazón Perdón Porque Ahora Sé Que Fue Amor Y Aunque Soy Aquel Que Siempre Quise Ser No Así No Así Lo Soñé Ya No Estás Conmigo Este Es Mi Castigo Perdón Por no Saber Amar Ven No He podido Olvidarte El Orgullo Se me Fue Y con Ella Tu Querer Hay De Mi Hoy Solo Quedan Recuerdos No Debí Dejarte Ir Y Ahora Me Siento Morir Si No Estás Si No Estás Junto A M Dej Me Música Ven, no he podido olvidarte El orgullo se me fue Y con ella tu querer hay de mi Hoy solo quedan recuerdos No debí dejarte ir Y ahora me siento morir Si no estás, si no estás Junto a mí 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 Junto a mí